En otras noticias, la colaboración económica entre China y Rusia alcanzó nuevos máximos en 2018 dado que su comercio bilateral extendió los 100.000 millones de dólares estadounidenses. Recientemente, Moscú ha mostrado un gran interés en los proyectos empresariales conjuntos con China como consecuencia de las sanciones occidentales y de su decisión estratégica de desarrollar el lejano oeste. Un ejemplo de esta cooperación creciente es el Parque Empresarial Greenwood. Situado a las afueras de la capital rusa. El establecimiento de un centro conjunto para la protección de los derechos de los empresarios chinos y rusos marca un día señalado y con mucha actividad en el Parque Empresarial de Greenwood. Dicho centro actuará como un importante organismo regulador ante cualquier posible contingencia que surja a la hora de hacer negocios. Tras la creación de esta entidad, será mucho más fácil para todos los que se encuentran aquí trabajar en un entorno predecible y protegido. Además, esto es algo que la parte más próspera y desarrollada de Rusia, la región de Moscú, lleva persiguiendo durante mucho tiempo. Su meta final es atraer tantos negocios chinos como sea posible. En la región de Moscú, las empresas chinas solamente ocupan el octavo nivel más alto de la inversión extranjera. No son líderes en el área, pero en los últimos años han iniciado varios proyectos de gran envergadura, como la segunda fase de Greenwood, creando una empresa conjunta de construcción, y ahora están finalizando un importante proyecto de transporte, una terminal de contenedores de ferrocarril que forma parte de la iniciativa de la Franja en la Ruta. El parque empresarial de Greenwood comenzó sus operaciones en 2010. Desde entonces ha venido creciendo hasta dar cabida a más de 300 empresas de todo el mundo. Incluso cuenta con su propio helipuerto, un hotel de cuatro estrellas, y algunas de las compañías disponen de una exhibición permanente de sus productos en este centro. La segunda fase de Greenwood representa el futuro de este proyecto, que constituye con toda probabilidad la mayor inversión directa de China en la región de Moscú. Esta segunda etapa se inició en noviembre de 2017, y su objetivo consiste en continuar promoviendo la iniciativa de la Franja y la Ruta en Rusia para ayudar a los dos países a alcanzar la suma de 200.000 millones de dólares en comercio. Ahora hay más de 170 empresas chinas en el parque, entre las que se incluyen Hire y Huawei. Y habrá más compañías que se interesen por participar en el futuro desarrollo de Greenwood, concretamente en la segunda fase del proyecto, que es complementaria a la primera fase. Asimismo, tendremos más espacio para las exhibiciones, y contaremos con más empresas de comercio electrónico en el parque, lo que estimulará todavía más la cooperación entre China y Rusia. Rusia es ampliamente considerado por China como uno de los países más importantes en la iniciativa de la Franja y la Ruta, lo que confiere especial relevancia a proyectos como Greenwood. CGTN en español.